También tiene algunos años nosotros, pero digamos, tiene algunos años. Las obras de arte jamás pasan de moda. Entonces, yo creo que estos temas jamás van a pasar de la mente de cada uno y que las venga a escuchar. Ahora puede estar 10 años o 100 años, siempre van a ser políticos. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo creo que tú eras lo que yo más amaba de tú, porque yo era quien te amaba más. Pero de los dos, tú eres más que yo. Porque yo, pues podría amar otra como te amaba a ti, pero a ti. Pero a ti, no te amaré jamás como te amaba yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!